¿Es para casar a la gente de Ica? Sí. Es que lo que pasa es que me hace recordar porque... Saludos Ricardo, mi cumpleaños. Yo era Sara y tenía mi mejor amiga que se llamaba Gélez. Salberto, tu saludo por mi cumpleaños. Y cuando pasaba la venta... Luis, Salberto, ¿qué opinas de mi cumpleaños? Saludito. Ya vienen a chifar las antes. Ay, que miedo me enterraron. Celso, saludo por mi cumpleaños. Feliz cumpleaños Charito, con mucho cariño. Gracias, gracias. Ricardo, mi saludo por mi cumpleaños. Que se siga repitiendo más este día. Se va a repetir porque todos los años cumpleaños. Cumpleaños, saludos. Tus palabras por mi cumpleaños. Que tengas un papel destacado en este año. Sarita, Polonia. Que cumplas muchos más. Muchas gracias Sarita. Qué lindo. Esperamos la invitación para el próximo cumpleaños. Para la Navidad también. Ah, para la Navidad, el Año Nuevo, 28 de Julio. Vive la madre. Gracias. Gracias por venir amigos.